Por tu amor Baina la cumbia perrona Dice el caballo La Cámara Chambera Que bonita manda, que bonita manda, mira Ordenación Dramático hacia la cumbia Esa noche para el aquelito, para Santi Esa noche para el marco Esa noche para José Vito Cayo Para la mesa Esa noche es nieto Dramático topo Angelito Records Esa noche para Chelita El Llano, Santi, Aguirre Esa noche Por una única razón Sonideros en la piel, sonideros de corazón Los los románticos es la cumbia Esa noche que bonita manda Si señor Ahora Los los banditos primos Escuadrón y niños, loco, raza Loca, locota, contigo Super Luque Santa Lucía presente El El Llano, Maico Solitario El Consul, Chango Toda la raza, el loco, muy loca Che en las botas, coca, vine Sonido Super Luque Vamos, representa Sonido Super Luque Sonido Super Luque Sonido Super Luque Yo soy tu maestro, mamacita, ay mamazota, esa noche en la Cerezo, mamazota, y se te ha llego, disovo y pensilmaña, oración loco rojo, cita pelapa, la famosa muñeca, y ahora se acompaña, un looky madraso de madraso superlugui. Juanito Live, hagamos historia, hagamos historia, Juanito Live, Juanito Live, Juanito Live, Juanito por aquí, Juanito por allá, y más allá, y más, y más, y más allá. Juanito Live, hagamos historia, hoy, llegaron todos los magníficos en la cumbia, Concho Pérez, aquí, aquí García y Quieto Vázquez, esta noche para Cherokee Jiménez, mi canal es famosísimo, Roja, 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 magníficos en la cumbia, presentes Con cerveza, Hoy vamos contigo, bailando la cumbia Perrana Superlugui, hoy, Tony, hagamos historia, Tony, la Cámara Chambena de Nueva York, ahí va, la Cámara Chambena que es de mi Tony, que bonito va a ver Tony, venga. Aclisco, bueno, presente Con cerveza Me quito la pena Con agua me quito la sed Esta noche travesa los cafeteros, guajitos, fuimos superlucky Danos a conocer, raza, locota, lo dice El cachorro, cabrón, el cuervo Para el Jordan Matyoshki Una razota loca, muy loca Santo Domingo, Tayotepa, presente Pueblo querido, mágico Santo Domingo, Tayotepa Somos y cenamos banditos Vemos escuadrón de raza, loca, muy loca Y faremos barco de danos De solitario Barrio de Santa Lucía, con sombrado presente Románticos en la cubia El amoroso José Mesa, mi compadre, mi tocayo Angelito Flores, el hizo Flores, para Maviria Flores El topo, para Bibi, el nieto Esta noche para Yolo y el nieto Para las chicas románticas, mamasotas, hermosas Y la Anita, Anita Flores Para Dani Romero Sangria Gire Para Lady, Clemente Qué bonito nombre, Iris Iris Flores Lucía y Angelita Están las románticas y románticas en la cubia Están contigo, Luqui, madrazo De madrazo, que se escuche Son sonido Superluqui Son sonido Superluqui Qué bonita banda, Dios mío, hay de misión Para mi amor, Tania El pequeño Miki El famoso Michael Santa Lucía Contigo, Superluqui Serás grande Yo soy compadre Para sonidos zombie, mi compadre Échale zombie Romántico El hizo Romántico amoroso Aquelito Flores El famoso Bill Flores Para Tío del Nieto Juanito Mesa José Mesa, mi tocayo Lo que me dices Es culero Más anoche para Resignar Y eso Todos los aguantanos El sonido zombie Sí Esa es la noche Superluqui Continuamos banda Mucho menos nota Saludos para mi chiquitota Eso lo dicen rocas Con mucho amor, amor, amor Una raza, un capullo Ser raza, no que es un orgullo Patitos, primos El Michael, el Ganso, Chepe El Solitaño, el Crazy Chester Para el Huichu, el Chango, el Nano, Travilín Raza, locota Santa Lucía, Cusabalapa, el Trabioso de Santo Domingo Escuandrones Santa Lucía Santa Ana Niños locos Ay Dios mío Sí señor Sonido Superluqui Ya se va la subia Para mi pequeña Smelly Raza loca 3x3 Nueve razas loca Nadie los mueve Patitos, primos El Michael, el Solitaño El Chapa, el Nuno Para Huichu, el Tango, Chepe Raza loca Para esos niños locos Raza loca Cafeteros Raza loca De corazón Muy loca Ya se va Sin caballón Sin caballón La cara chamera Ay mamacita Sonido Superluqui El sonido que toca música perrona La banda que hoy nos están acompañando en este programa Se hacían los que hoy Van a chilear Los que hoy no van a llegar temprano a su casita Los que hoy se vinieron sin permiso Así como muchos de los danza loca Que hoy se vinieron sin permiso Estos cabrones Dijeron No me vuelvo a cotorrear Me vengo a chilear Y no pido permiso La banda chilear A donde sea la banda arriba esa noche Para Cusito Y la salud Los compadres